¡Ya no lo soporto! ¿Cuándo van a castigarme? ¿Por qué? Por golpear a ese niño Debes haber desentido del vínculo cuando averiguaste la era del niño Este es genial, deberíamos comenzar dos días con una carcajada ¡No es gracioso! ¡Es malo! ¡Hice algo horrible! ¿No les interesa? No es para enorgullecerse hijo, pero... Nos contaste todo y no te dejó elección Fue una golpiza honesta Además, le envió un mensaje a nuestros enemigos ¿De qué estás hablando? ¿Cuáles enemigos? Ah, están por ahí Y cuando sepan que eres capaz de esto, sabrán que eres capaz de lo que sea De acuerdo, no solo soy yo, ¿verdad? Seguro que hay algo malo con esta familia ¿No les incumbe lo que hacemos en nuestra propiedad? Ese árbol era más viejo que su casa No tenían derecho de cortarlo, somos un vecindario Y remover árboles es una decisión del vecindario Por favor, ¿ustedes por 15 años han cortado el césped de noche para no tener que hablarnos? ¿Y de pronto somos un vecindario? ¿Qué ocurre? Le causaron un daño a la calle cortando ese árbol ¿Por qué cortar un árbol es un daño? Porque ahora podemos ver su casa Pues déjame decirte algo, Ed En lo que a mí respecta, tú y los vecinos pueden irse a... Y de eso van todo a mi parte, ahora salgan de mi propiedad o... Con razón soy un rufián, ¿cómo pueden actuar así?